Hoy vamos a conocer Xizcared, que es el parque más importante de la Riviera Maya. Hay un montón de parques aquí en la región, pero yo creo que ninguno exalta tan bien la belleza de la Riviera como este parque. Vamos a ver cómo se comporta tanto. Hay ríos subterráneos, hay cenotes, hay un montón de juegos. Así que yo creo que tenemos todo para pasarla muy bien. A ver si logramos. Mi nombre es Adrie Hor. ¿Puedo estar aquí? Obviamente no debemos y no podemos dañar ni contaminar las aguas acá del parque porque todas las aguas son de fuentes naturales. Así que uno cambia sus protectores por un protector biodegradable que te lo da el parque. Está genial. No la conozco. He venido un par de veces acá en el pasado cuando no era mamá. Entonces no sé si no llegué hasta ahí porque no tenía niños o si no estaba aún. Pero tengo mucha curiosidad de ver. Desde el pasado cuando ya lo aprendí a la paz, te ayudó a poder hacer un parque muy claro. Y es para que los papás no se frustren por las actividades que quizás no pueden hacer porque tienen bebés muy chiquitos como nosotros. Entonces hicieron todo este paraíso, es un oasis, con vecinas naturales, chiquititas, racitas. Hay chalecos para bebés. Música ¿Qué te gusta, Anto? Guaguá. ¿Dónde está el guaguá? La tienda está preciosa. Miren eso. ¡Mira, Anto! ¿Te gustó uno ahí? Creo que encontró algo por allá. A ver... ¡Es una mochila! ¡Mira ese, Anto! ¡Mira! ¿No te gustó el pajarito? Hay muchos pajaritos aquí, mira. ¡Mira, Anto! ¡Mira, Anto! Estou pensando en un restaurante de mariscos que es donde queremos comer! Estamos buscando un restaurante de mariscos donde queremos comer. Entonces la ruta a playa sigue para acá. Entonces aquí estamos bien. Ya llegamos al manglar, el restaurante que decidimos comer. ¡Ya está buenísimo! Y antes coge una manzana. ¡Ay, me la estás dando! ¿Para mí? Ok. A ver, mamá. Ah, ayuda, mamá. Ah. Mmm. 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 ¡Agua! 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 ¿Vamos? ¿Sí? ¿Quieres ir al agua? ¿Sí? ¡Tampamos al agua! Sí, comimos delicioso y lo padre es que puedes en la hora que compras tu ticket pedir que te incluyan de una vez el buffet. Paga como un valor por el ticket con la comida y ya te despreocupa de dónde comer y cómo voy a pagar y no, ya está todo incluido, fue maravillosa la experiencia y ahora vamos a buscar una playita para descansar un rato, para que Anto juegue y nada, seguir pasándola de lujo en este lugar que es un verdadero paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!